vamos a aprender a hacer estas flores que se hacen en el telar redondo reloj y el centro está lleno de nuditos los materiales que necesitamos para hacer esta flor el telar redondo o reloj pero que sólo vamos a usar este nivel el más grande luego la tijera aguja y los hilos en este caso hemos puesto abajo más grueso y para hacer los nudos hemos puesto este hilo más delgado o también ustedes pueden poner el hilo que tengan acá ya he hecho los tres este tres vueltas de usando solamente el primer nivel y la técnica acuérdense que ya está en la página ahora lo que tenemos que hacer es asegurarlos el borde y lo hacemos de esta forma ustedes una vez que ya terminan las vueltas que necesitan pasan la aguja hacia abajo y jalan el hilo salen en el siguiente pétalo así tratando de que no quede justo al centro así ya salen así y no ingresan en este sino en este siguiente ya ustedes deberían ingresar acá no ustedes pasan de frente al siguiente así va dando el borde el punto atrás ven así ya retroceden y salen al a este que acaban de ustedes hacer sacan el hilo y luego lo que tienen que hacer es pasar hasta el siguiente ven acá pasa y así van haciendo todo el borde lo que estamos haciendo acá es asegurando la flor de cómo les tienen que quedar vuelven a retroceder acá al centro de donde ustedes hicieron sacan el hilo y pasan al siguiente ya esa es otra forma de cerrar con el punto atrás ya terminé de hacer esta esta versión de del punto este revés pero que realmente es el mismo lo que pasa que acá lo he hecho como quedan al revés en la otra flor y miren yo voy a voltear y así queda cuando en las otras flores este es el derecho no es cierto pero que nosotros queremos es que quede así más más marcado entonces ustedes lo hacen en el sistema que les he enseñado una vez que ya aseguraron esto vamos a sacar la flor ustedes proceden a sacar como ya lo saben y ahora vamos a hacer los nuditos que están al centro lo que vamos a hacer son estos nuditos por eso he puesto este hilo contrastante para que quede el centro de otro color lo que ustedes hacen es con la aguja de abajo sacan así ya este este hilo está ya con un nudo para que quede atracado lo que hacen es así toman un pedacito así y envuelven las veces que quieran en la aguja de acuerdo si ustedes hacen más vueltas más grande es el nudo ya entonces en este caso vamos a hacer un nudo de 5 2 3 4 y 5 una vez que ya tienen ustedes los 5 con el dedo jalan y ajustan para que no se desarme estas 5 mira ven con los dedos lo ajustan y lo jalan ven entonces así ya está formado el nudo y vuelven a poner la aguja donde comenzaron ya se formó el primer nudito ahora vuelven a hacerlo otro donde ustedes deseen este trabajo sería quizás mejor si ustedes lo hacen con la aguja pero no punta roma sino con aguja normal ya un poquito más fácil vuelven a tomar un pedacito acá meten la aguja la aguja queda ahí y hacen las cinco vueltas una 2 3 4 y 5 lo que ustedes tienen que procurar que esto estos cinco vueltas no se separen por eso a la hora de sacar la aguja tienen que con estos dos dedos sostenerlos mientras ustedes van jalando el hilo ya así entonces ya ustedes han sostenido muy bien y regresamos a donde comenzamos hacia atrás y así van formando los nuditos hasta que les quede todo el centro relleno acá así van llenando todo el centro de la flor y miren qué lindo les queda acá estos están hechos en lana y estas dos florcitas están hechas en cinta que quedan más pequeñitas para poder aplicarlas en esta vincha no para una niña entonces queda muy muy bonita así van llenando todo el centro de la flor y miren qué lindo